Una disminución de 4,8 puntos porcentuales respecto a igual periodo del año anterior registró la tasa de desempleo del trimestre móvil junio-agosto de 2021, llegando a la cesantía a un 9,3% en nuestra región. Mientras que el periodo inmediatamente anterior, en que fue de 9,7%, mostró una variación de 0,4 puntos porcentuales. Según el sector económico, el ascenso de ocupado fue incidido por comercio, construcción y otras actividades de servicios, siendo la mayor incidencia de descenso actividades profesionales. Mientras que por categoría ocupacional incidieron los ascensos en asalariados formales, trabajadores por cuenta propia y asalariados informales. Con respecto al desempleo femenino en la región, este llegó a un 10%, lo que implicó un descenso en los últimos 12 meses de 4%. Mientras que la desocupación masculina fue de 8,7%, con un descenso de 5,4 puntos porcentuales en comparación a igual medición de 2020. De acuerdo a lo informado por el INE, esta cifra por segunda medición consecutiva a nivel regional se mantuvo en un dígito, luego de estar 14 meses en dos. Tasa de desocupación regional que estuvo 0,8 puntos porcentual por sobre el promedio nacional que llegó a 8,5% en el trimestre móvil junio-agosto de 2021.